Veamos las tres razones por las cuales no conviene regalar pendrive publicitario. Hoy día la tecnología cambia muy rápido. Cada 3 a 6 meses se duplica la memoria al mismo precio. Hoy día también lo hacen tan chicos que se pierden y hay un alto gasto. Y por último, la gente probablemente ya tenga uno de antes. Si todavía le interesa un pendrive publicitario, ¿qué servicio ofrece ADM? Disponemos en stock para entrega inmediata de todos los pendrives tradicionales. Y también podemos desarrollar modelos exclusivos para ustedes. Con forma de avión, con forma de botella, con forma en cuero o con lápiz pendrive. ¡Suscríbete al canal!